Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Soy un beso conmigo Y contigo Ay, no quiero ni a ti te olvidaré Si tú quieres seré más amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferras Ya no te aferras A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas pasar Ya no te amas Ya no me hagas Oh, oh, no me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé, puedo decir Así fue De la mejor de las suertes yo me propuse no hablarte Ya no te amo, me enamoré No te amo, no te amo 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 Y no te amo Y no te amo Estoy en esta cual Pero si tú quieres seremos amigos Yo te amo, yo no olvido en mi ser Yo te amo, yo no olvido en mi ser Yo te amo, yo no olvido en mi ser